Esta semana la editorial de la Universidad de Costa Rica le recomienda este libro de Álvaro Jiménez Castro titulado el café en Costa Rica esta publicación hace un recorrido por la historia de nuestro grano de oro desde que inició su cultivo hasta consolidarse como uno de los principales productos de exportación de nuestro país usted puede adquirir esta publicación aquí en la librería UCR a un precio de $12,500 colores